Con sus 260 kilómetros de frontera con Turquía, Bulgaria es una de las puertas de Europa. Más de la mitad de la frontera está acercada por un muro de tres metros rematado con alambre de púas. En 2016, más de mil personas solicitaron asilo allí, y se calcula que son muchos más los que transitan hacia Serbia con la ayuda de contrabandistas. Recientemente, en Burgas, una ciudad con vistas al Mar Negro, se fundó una federación de movimientos que patrullan el territorio en busca de inmigrantes en tránsito. Sus miembros aseguran que no son racistas ni nazis. Su objetivo es localizar y bloquear a los que ellos llaman invasores. Entre los grupos más destacados se encuentran la Organización para la Protección de los Ciudadanos Búlgaros y la Unión Militar Basilevski, por el nombre del héroe nacional búlgaro. Ambos son muy activos en los bosques alrededor de la frontera de Malco Tarnovo entre Turquía y Europa. ¿Por qué? y le pido a parar de desistir, porque es un crimen, desistir a la frontera, es un crimen. Bulgaria es la puerta a Europa, pero el objetivo principal es Alemania y Europa en general. Alemania es la cocina con la frontera llena de comida. Ellos están pasando por aquí, pero no quieren estar aquí en Bulgaria, porque tienen nada que hacer aquí en Bulgaria. La mayoría de ellos no creo que pueden integrar. Hay diferentes especies. No son europeos, no son blancos, no son cristianos. Ellos vienen de otro mundo. Así que espero y deseo que la guerra esté terminada, y todos los migrantes regresan de donde llegan ellos. Y Europa va a ser lo mismo que fue hace unos años. Unos años, bien y tranquilo, no terroristas, no bombas, no bombas, no bombas, no bombas, no bombas y cosas. Espero que esto sea como debería ser, así. Pero, por otro lado, el escenario peor, no quiero describirlo. Es un problema. Porque todavía hay hundreds de millones de personas aquí. En Europa no tiene suficiente dinero para alimentarlos. Y darles lugares para vivir. No para todos. Y cuando llegan aquí, cuando hay hundreds de millones de personas, cuando no tienen dinero, cuando no tienen comida, cuando no tienen comida, cuando no tienen shelter, ¿qué crees que van a hacer? Ahora, hay una gran abierta en nuestra puerta. No hay una puerta en la puerta. No hay una puerta en la puerta. No hay una puerta en la puerta. Es muy grande. Muchos kilómetros. Todas las personas llegan a pasar. Y la puerta de la puerta, están cerrando sus ojos. Para los migrantes. Y para los chihadistas. Estas no son personas que corren de la guerra. Estas son de Afganistán, Irak, Irán. Estas son de Al-Nusra, de Al-Qaeda, de ISIS. Están pagados por venir y hacer guerra aquí en Europa. Están quieren reemplazar los blancos de Europa con muslimos. Más como se hagan con muslimos. Y en la noche, cuando salimos, buscando invaders. vemos drones en el cielo y cuando esto sucedió no podemos encontrar ningún invaderos, ningún jihadista. Suponemos que quizás estos drones son turquistas o quizás de smugglers y ayudan con estos drones. Las personas nos apoyan, todos nos apoyan, y muchos de los policiales nos apoyan. Pero los otros no nos gustan porque ven la oportunidad para dinero. No creen que esto es invasión, no entienden. Esto es guerra. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Porque mañana estés de jihadista en tu piel. Un saludo. Un saludo. Un saludo. O de explosión. En el momento en que veas jugando el fútbol. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.